Amiga, amiga, disculpa, ¿no te gustaría...? No me interesa. Señora, disculpe, oiga, no me puede ayudar a comprarme la casita, lo que pasa es que estoy desempleado y ocupo dinero, oiga. No, no, es por ahí, estoy fumando. Amiga, amiga, disculpa, oye, ¿no te gustaría comprarme esta casita? Mira, lo que pasa es que estoy juntando dinero para, pues, llevar algo de dinero a mi casa, como estoy desempleado. Ay, amigo, sí te la compraría, pero ¿sabes qué? No traigo nada. Justo estoy esperando a una persona que me debe dinero. Si te esperas ahorita que llegue, de ahí te doy. ¿De verdad? ¿Sí me darías dinero? Sí, claro, nada más que, pues, yo también estoy esperando que me den. Ahorita que llegue, bueno, si llega, de ahí te doy. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía, oye, perdón, digo, vas a pensar que es algo muy abrupto, ¿verdad? Y es que sí estoy ocupando algo de dinero para la casita esta que estoy ofreciendo. Y, pues, como me quedé desempleado, digo, es algo que a lo mejor a ti no te importa, ¿verdad? No, pues todos pasamos por cosas difíciles, no te preocupes. Sí, yo sé, yo sé. Lucy, ¿te puedo llamar Lucy? Sí, está bien. Mucho gusto, mi nombre es Pepe, eh, Lucy. Ah, mucho gusto. Mucho gusto, oye, ¿y qué haces aquí? ¿Estás esperando a alguien? Sí, es que, pues, una chava que me debe dinero. Ya van tres veces que nos citamos para que me pague, pero, pues, nada más no llega. ¿Cómo? ¿Te debe dinero? Sí, sí, sí me debe dinero. Y lo peor es que, pues, ahora sí lo necesito que me lo paguen porque si no ya, ya no, pues, ya no la voy a armar. En serio. Oye, Lucy, vas a decir que qué confianzudo, pero ¿me puedo sentar aquí contigo? Sí, siéntate, sirve que. Pues, ahorita sí llega. Ahí nos repartimos la lana entre los tres. ¿Cómo crees? Oye, no, hombre, pues, te agradezco mucho que me hayas querido comprar la casita. Esta parte está bonita, es como de muñecas. Sí, está bonita. Está bonita y, digo, si quieres, toma la casita, quédatela. No, hombre, no, espérate a ver si llega mi amiga porque te digo que a veces dice que viene y no llega y si no, pues, ya tú se la vendes a alguien más. No, hombre, muchas gracias, Lucy. Oye, Lucy, ¿y el dinero que estás esperando es para ti o...? No, pues, ay, si yo te contara. Pues, es para... Cuéntame si gustas, digo, tengo todo el tiempo en el mundo. No, pues, hay unas deudas que tengo y, pues, para ver si pasamos mejor la noche mi niño y yo. Si pasan mejor la noche, ¿a qué te refieres? Pues, porque, pues, ya sabes, la cosa está bien difícil ahorita y, pues, ahorita no tengo así como que un lugar fijo para... Para que nos quedemos, entonces, pues, de ahí de... Sí, sí, para pasar la noche. Ok, ahora entiendo. De ahí depende. Entonces, la persona que viene a dejarte el dinero es para... para ti, para poder pagar una renta. Ajá. Ok. Oye, ¿y qué edad tiene tu niño? Ah, tiene... pues, todavía no cumple el año. Ah, está bien, bebé. Entonces, acabas de ser mamá. Así es. Fíjate, Lucy, ¿qué cosas tiene la vida, no? Siempre yo, tú, con las personas correctas, te cuento algo rápido, mira, yo hoy por la mañana llegué a ofrecer la casita y, pues, todos, todos me ignoraron, me la empujaron. Y tú, mira, pues, sin conocernos como quiera, pues, llegamos y ya estás platicando conmigo. Te agradezco mucho que te hayas abierto de corazón conmigo. Ah, sí. ¿Crees tú en las personas de buen corazón, me crees, Lucy? Pues, sí debe de haber, ¿verdad? Pero no, no tan seguido se encuentran. Oye, Lucy, ¿y tú de ahorita está en tu casa o quién lo tiene o cómo queda una? Ah, pues, hoy se quedó con una amiga. ¿Con una amiga? Ajá. Que estoy para tú venir por el dinero, me imagino. Sí, sí, pues, pero pues, que llegue la chava. Ahorita llega, no te preocupes. Y, bueno, mira, es que, Lucy, yo te quiero contar algo. Te dije que en la mañana mucha gente me bateó. Intenté vender la casita porque, pues, te digo, estamos pasando las mismas situaciones, yo, sin trabajo, sin dinero y tú, tú viendo la manera de dónde pasar la noche, ¿verdad? Pues, sí, pues, sí está difícil. ¿Y en qué trabajas o a qué te dedicas, Lucy? Pues, ahí en una tienda trabajo. Una tienda, ¿te va bien, te va mal? Ay, pues, X, o sea, para comer al día y así. Oye, ¿y tus papás? ¿No cuidan al bebé? Mis papás, mis papás ya fallecieron. Ay, discúlpame, Lucy, por tocar ese tema. No sabía, en verdad, digo. Yo creo que si vivieran, pues, sí lo cuidarían, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. ¿Y hace cuánto que se fueron de aquí, Lucy? Pues, como, como un año. Como un año, tiene un poquito. Un poquito antes de que naciera mi bebé, justamente. Lo siento mucho, Lucy, en verdad. Quisiera, pues, ayudarte. Quisiera ver la manera de ver cómo te puedo ayudar. ¿Verdad? Para salir adelante los dos juntos. Yo no tengo mucho, ¿verdad? Pero te pudiera ayudar con algo. Sé que vas a decir que es algo muy egoísta. Y que con eso no se juega. Pero te quiero proponer algo y platicar algo a la vez. Pero me gustaría que nos moviéramos. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo de platicar? ¿Tienes tomas conmigo? Pues, sí, porque no llega esta chava. Pues, mientras esperamos todavía un rato. Bueno, mira, ven conmigo, Dios. Sé que te va a gustar lo que tengo preparado para ti. Ven. Ok. Lucy, gracias por acceder a platicar conmigo. Pues, mira, te quito nada más que cinco minutitos, te quito de tu tiempo, porque sé que estás esperando a la otra persona. Mira, te voy a contar. Esto que está pasando ahorita, pues, yo me acerco con las personas siempre, siempre. Y, gracias a Dios, con las personas correctas. Con las personas que son de buen corazón. Y hoy te tocó a ti. Y tú, mira, sin querer, me platicaste, pues, que debes rentas, que estás esperando a la persona para que te dé algo de dinero. Y, pues, la verdad es que, pues, me gustaría ayudarte. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me ayudaría? Pues, mira, esto que está pasando es un experimento social. Pero, ¿cómo que un experimento? O sea, pues, yo nada más estoy esperando a mi amiga para que me dé dinero, a ver si así puedo solucionar un poquito lo de la hipoteca. ¿De la qué? ¿Hipoteca? Ajá. ¿Cómo que la hipoteca? Bueno, es que mis papás tenían una casa. Y antes de morir, la hipotecaron. Y ahí vivíamos todos. Y cuando ellos se murieron, yo ya no tuve cómo seguir pagando la hipoteca. Nos quitaron la casa y por eso ahorita no tengo un lugar así fijo en donde vivir. Pero, pues, igual y con este dinero puedo ir con los de la hipoteca y me dan una chanza, ¿no? Para, pues, volver a regresar a esa casa. Entonces dices que la persona no ha llegado. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues, desesperada. Digo, ya sabía que a lo mejor no llegaba porque no es la primera vez que me la hace, pero, pues, sí. Sí necesito ese dinero. ¿Y si yo te dijera que la persona que te iba a traer ese dinero me lo dio a mí? Pero, pues, ni la conoces. O sea, nunca te había visto yo a ti. Bueno, pues, los milagros existen, ¿sabías? Y me mandó esa persona contigo, esa chava que dices tú, me mandó con esto para ti. No, pero, pero yo a ti no te conozco. No puedes, no puedes ser eso para mí. O sea, sí estaría bien chido, pero no, yo sé que no es cierto. ¿No te gustaría tenerlo en tus manos? Sí, sí me gustaría, pero... Pues, yo no te conozco, ¿cómo me vas a regalar dinero? Nada más por verme así sentada en un parque. Es que, te lo dije ahorita, a eso me dedico. Justamente... ¿A regalar dinero? Sí. A las personas que en verdad lo necesitan, a las personas que son de buen corazón como el tuyo. Así como el pequeño que traes tú ahí, ahí colgado. Así, pero mil veces más grande está el tuyo. Por quererme ayudar y comprarme la casa. ¿Me ofreciste dinero del que te iban a entregar a ti? Pero tú me dijiste que no tenías dinero, ¿no? Que me ibas a dar dinero. Oye, hoy llegó para ti todo esto, que es muchísimo dinero para que puedas pasar la noche, el día de hoy. Pero no, no creo que sea para mí, en serio. ¡Tómalo! No, y luego... Te lo estoy obsiqueando, en verdad, quédatelo. ¡Tómalo! ¿De verdad? De verdad, es mucho dinero, mira. Y luego no me vas a decir que yo te lo quede o algo. No te voy a quitar absolutamente nada. Absolutamente nada. Las personas de buen corazón merecen ser recompensadas y tú eres una de ellas. ¿De verdad? ¿De verdad? Lucy, tómalo, yo sé que te hace muchísima falta. Gracias. No, 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 ¿cuál gracias? Gracias a ti. Gracias a ti por ser una mujer de buen corazón y... Regálame dos minutos, voy a hacer una llamada, porque aún no terminan las sorpresas. ¿Crecen los milagros? Sí, ahora sí. ¿Sí? Mira, dame dos minutos y voy a regresar, te tengo una sorpresa grande. Ok. ¿Sí? Lucy, pues mira, ya nos movimos de ahí del parque hacia acá, porque te dije que había hecho una llamadita muy rápida, y rápido me prepararon la sorpresa. Ahora sí te quiero hacer entrega de lo que tú me compraste prácticamente. ¿Y por eso venimos aquí o no me la pudiste dar en el parque? Bueno, sí, digo, desde un inicio que te abordé te la quise entregar, pero pues no me dejaste. Entonces, dentro de la casita, si me la permites, dentro de la casita viene una sorpresa. ¿Otra? Sí, otra, otra, claro que sí. Mira, y quiero que metas por favor la mano. Y me digas qué es. Pues, unas llaves. Unas llaves, es correcto, ¿te acuerdas que te dije que venía otra sorpresa para ti? Ajá, pero no entiendo las llaves. Ahora quiero que le des vuelta a la casita, porque solamente la has visto de espaldas. ¿Y qué dice? Pues, una casa. Una casa que todos despreciaron, imagínate. Una casa que todos despreciaron, que me la empujaron, que me la aventaron, nadie la quiso. ¿Y tú? Mira, todavía con dinero en mano para que puedas prácticamente pasar la noche a amueblarla. Pero me gustaría tener un techo donde dormir de por vida. Pues, a quién no. Pero pues, ya sí está muy difícil. ¿Y no te has preguntado de qué son estas llaves? Pues, no sé de qué son. No, mira, es una llave que abre la felicidad. ¿Cómo? Para ti y para tu bebé. ¿Pero cómo? Sí, una llave que abre la felicidad. Quiero que veas lo que te tengo preparado para que pases esta noche y todas las que vienen. ¿Cómo? Mira, ven, sígueme. Ven, 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 ven. Quiero que veas cómo abre la felicidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mira, vas a decir que no me agarres desconfianza. Esta casa, esto que está pasando, es una casa para ti. Ay, no es cierto. Sí, para que pases las noches y ya no tengas frío, no pases hambre, te la semi amueblamos para que puedas estar con tu bebé. No es cierto, es mentira. No, no, no. Es una broma, ¿verdad? No, para nada. Es una broma. No, 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 para nada. Es que no es cierto, no puede ser así. No, sí es así. De la nada. Esto le sucede a las personas de buen corazón. Ay, no es cierto, no juegues conmigo. No estoy jugando, pásale, conócela. Pásale, por favor. Mira, la casa está prácticamente nueva. Te compramos algo de mueble, las cortinas. Está por allá algún microondas. La mesa para que puedas comer. Para que tú la adornes y la acomodes a tu gusto. Es algo pequeño pero modesto para ti, para que no batalles. Ahí está el patio para que puedas tener alguna mascota, lo que tú quieras. Y ahí no para la cosa. Ve nada más. Nos acaba de llegar para ti, para que no batalles. Una lavadora también, claro que sí. Es cierto. Una lavadora, claro que sí. Y de aquel lado también ya tienes tu propio refri. Es algo increíble, pero le pasa a las personas de buen corazón. Mira, ven. Mira, pásale por acá. Ya también tienes su refricito para que no batalles. Está nuevecito completamente. Nuevecito. Mira, tú vas a estar con la cinta. Ay, no es cierto. Sí, es cierto. Y ya tú la cena con este dinero la vas a poder llenar para que tengas a tu bebé bien comido y que no esté desnutrido. Todo lo que tú necesitas está aquí, mi querida Lucy. Ay, no te creo. Sí, es verdad. No, es demasiado bueno, parece real. ¿Nunca te va a pasar algo así en la vida? No. Pues a nadie le pasan esas cosas, yo solamente en la tele o así. Pues hoy te tocó a ti, mi querida Lucy. Sí, las personas de buen corazón siempre, siempre salen ganando. Por sentir empantía junto conmigo, saliste ganando. Y te quiero agradecer porque la casita que nadie me quiso comprar. Imagínate todo lo que se hubieran llevado las personas. Que me batearon, que me dijeron que no. Y tú, tú me dijiste que sí. Yo no sabía, pero muchas gracias. No, 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 gracias a ti, mi querida Lucy. De verdad, muchas gracias, yo no te lo puedo creer. Gracias a ti por tener un alma caritativa, por tener un buen corazón. Y ese bebé que tú tienes va a tener donde dormir y pasar las noches de aquí en delante. Y ojo, de aquí en delante me voy a encargar también de los servicios para que no batalles. Ay, muchas gracias. Agua, luz, gas, lo que tú necesites. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti Lucy. No, no me lo creo. No, no me lo creo. Muchas gracias. Mi querida Lucy, gracias por tener un alma buena. Gracias por ser una persona de buen corazón. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.